Es palabra de Dios En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico Trataba de distinguir quién era Jesús Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura Corrió más adelante y se subió a una higuera Para verlo, porque tenía que pasar por allí Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto, todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres Y si de alguno me he aprovechado Le restituiré cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha sido la salvación de esta casa También este es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar Lo que estaba perdido Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!